Las cinco personas han muerto y otras tres han resultado heridas cuando la furgoneta se ha salido de la autovía RM11 y ha caído por un talud de unos cuatro metros de altura. El vehículo trasladaba a las víctimas a una finca agrícola de Águilas para trabajar como jornaleros. El accidente ha ocurrido a las 7 y 20 de la mañana en el kilómetro 12 de esta vía rápida en sentido Águilas, en un tramo recto sin ningún tipo de complicación para el tráfico. La furgoneta, por causas que se investigan, se ha salido de la calzada y ha caído por un terraplén casi vertical de unos cuatro metros, impactando contra un muro de hormigón y un talud. Al caer boca abajo se ha producido una deformación de lo que era el habitáculo del vehículo y han fallecido cinco personas, que son las que se corresponden con la zona de mayor deformación del vehículo. Se ha salvado el copiloto que viajaba en una zona donde apenas hubo deformación y otros dos pasajeros que ocupaban puestos centrales. Es un accidente que podría haber tenido consecuencias aún más graves si en el momento en el que se ha precipitado la furgoneta hubiera circulado algún otro vehículo por el paso inferior de la autovía.